La verdad que me da mucha alegría, mucho placer poder presentar esta película que se estrene a nivel nacional en conjunto, bueno, con todo el país. Se está estrenando en distintas salas, en Córdoba, en Buenos Aires, Capital Federal, Tucumán y acá en el Cinema Center Catamarca. Esta película que demandó mucho esfuerzo, que se filmó parte aquí en Fiambalá, en Casa de Gobierno, en Fray Mamerto Esquiú, también en La Sébila, con Corte de Ruta. Es un placer, la verdad que me da mucha alegría que se pueda reflejar en la pantalla grande todos los escenarios naturales que tiene Catamarca. El director, yo había hecho una película con él hace un par de años atrás, antes de volver a vivir a mi provincia, y él estaba muy interesado en filmar en el interior a través de lo que yo le decía, tenemos que salir a filmar adentro, venite a Catamarca, ya él me había venido a vivir acá. Y bueno, él me dice, mira, estoy escribiendo un guión, ¿qué te parece? Vamos a ver si nos dan los lugares y los espacios, tenemos la posibilidad de hacerla ahí. Venga, vea y conozca. Conoció Catamarca con el productor, lo hicimos recorrer primero los lugares más cercanos y él se enamoró, sinceramente, de la provincia. Yo lo viví con mucha emoción, la verdad que no tenía experiencia de haber participado en películas así de largometraje, salvo a algún corto local. Y realmente lo viví con mucha emoción, con mucho compromiso. Creo que fue una experiencia muy importante para mí, desde lo personal y desde lo actoral. Pero fundamentalmente rescato haber conocido a personas como Lerman y todo su equipo, porque verdaderamente, recién comentaba con algunos amigos, lo hacían sentir a uno como si uno fuera Robert De Niro y uno venía a hacer un papel chiquito o lo que sea, pero todos, todos, desde los vestuaristas, los maquillajes, sonidistas, todos te trataban como si fueras el primer actor. La verdad que en ese sentido ha sido una experiencia excelente. Poder ser escenario de películas o de audiovisuales o de documentales da una proyección a las provincias o a los lugares totalmente diferente, desde otra mirada. Nosotros desde Catamarca no tenemos esta oportunidad muchas veces. Tenemos que trabajar y seguir insistiendo en este sentido y empezar a buscar estos espacios para poder mostrar más de lo que es nuestra provincia. Gracias.